Bueno, tengo que agradecer muy especialmente el discurso que ha pronunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Creo que ha sido un discurso razonable, encuadrado dentro de la lógica parlamentaria y muy acorde con la realidad de la situación. Y tengo también que agradecer el tono, porque los ha encontrado ustedes bastante blandos, que han empleado los dos portavoces de los grupos de la oposición. Creo que lo han hecho bastante bien, porque al fin y al cabo el señor Pujante no tiene a quién reproducir, porque él es el portavoz y el coordinador, y por lo tanto se reproduce a sí mismo. Pero el señor Ayante tenía un problema, y es que tenía que reproducirse en otra persona. Yo tengo aquí un periódico del día 22 de julio, día siguiente al que se produjo la visita. Si leemos en ese diario las declaraciones que hizo su secretario general entonces, con motivo de la visita que este presidente hizo a Moncloa, al presidente Mariano Rajoy, verán que es un fiel reflejo más extendido por el señor Oñate de lo que ya decía el señor secretario general del Partido Socialista. Dice, va a Madrid a tomarse un café. Mire, yo a esa hora no tomo nunca café. Otros necesitan tomarse una tila con más frecuencia. Pero yo a esas horas no tomo café. Y terminaba diciendo este hombre, dice, ha ido a hacerse una foto. O imagináis al secretario general del Partido Socialista, que ya sabéis cómo se le apodaba, diciendo que yo había ido a Madrid a hacerme una foto. Y terminaba ya, para más, Enric, diciendo algo que han acuñado para, de alguna manera, intentar desacreditar a este presidente. Se ha ido de excursión a Madrid. Estaba primero de excursión por los ayuntamientos, ahora estaba de excursión por Madrid. Aquí los únicos que llevan de excursión 20 años por la oposición son ustedes. Haciendo excursión, en vez de hacer oposición. La oposición noble y razonable que necesita también esta región. Un Gobierno fuerte, como ha tenido, y una oposición también fuerte, pero razonable. Y así les va. Ojalá cambien, ojalá cambien. Porque no los veo bien, ¿eh? Hombre, señor Pujante, ¿se ha pasado usted una letanía de angustias? ¿Ha pensado en la angustia de...? Si usted fuese mujer, se llamaría María Angustia. Se ha tirado diez minutos hablando de angustias. Pues claro que hay problemas en la región, como en toda España. E intentamos arreglarlo, dentro de las limitaciones presupuestarias. Y ha dicho usted algo que no tiene, que es un sinsentido. Porque decir, hablar de la pobreza infantil, cuando precisamente, deprisa y corriendo, y usted lo sabe y lo acordamos aquí, en este Parlamento, metimos más de un millón de euros para que esos niños que efectivamente están en la pobreza y no podían comer durante ese verano, pudieran tener todos el alimento necesario. Y lo hicimos. Y no hubo esa necesidad ni esa angustia a la que su señoría ha hecho referencia. Y usted estaba aquí y se acordó en esta tribuna. Y usted lo sabe. No confundamos al personal. Yo antes he hecho una pasada a la ligera de las cuestiones que traté con el presidente del Gobierno. Qué duda cabe que este debate hoy, después de conocer un adelanto de los presupuestos generales del Estado y después de conocer las manifestaciones que el presidente del Gobierno hizo el pasado domingo en Murcia, tiene mucha más riqueza, puede enriquecernos mucho más para llevar a cabo un debate mucho más a fondo. Porque si hubiésemos debatido inmediatamente a partir del día 21 de julio, con motivo de mi visita a Moncloa, tendríamos mucho menos argumentos que poner sobre la mesa. Yo creo que este es un debate interesante, que es un debate mucho más lleno de contenido que podemos ampliar. Yo creo que eso no puede escapar a cualquier mente un poco razonable. Otra cosa es que, bueno, ya sabemos que hay quien no le gusta absolutamente nada y todo está mal y fuimos a echarnos una foto. Bien, vale. Mire, en cuestión de Lorca, que parece que en Lorca no se ha hecho nada. En 2012 se estableció la exención del 100% a las empresas lorquinas que tributaran IRPF por estimación indirecta de módulos y sistema simplificado de IVA. ¿Sí o no? Sí. Del mismo modo verán la luz próximamente las medidas que se podrán aplicar en 2015 y que supondrán la prórroga de estas en un 50% tal como ha sucedido en los dos últimos años, en el 13 y en el 14. Y lo sabe. El Gobierno de Mariano Rajoy prorrogó durante tres años las exenciones en materia fiscal para los lorquinos afectados por los seísmos. Destaca la exención del 100% del impuesto de bienes inmuebles durante las anualidades del 2012 y 2013. ¿Sí o no? Así como el 50% durante el año 2015. Esta medida, junto a las exenciones del IAE y Plusvalía, ha supuesto un ahorro de prácticamente 35 millones de euros para los bolsillos de los lorquinos. También que sí. Se ha solicitado además una nueva exención del IBI y los plusvalías para el 2015. Habrá que destacar la puesta en marcha y prórroga de las máximas bonificaciones fiscales para la ley de mecenazgo, que también las conoce, aplicada a la recuperación del patrimonio lorquino, que conocen perfectamente todos los diputados de aquella circunscripción dañado por los seísmos, que estarán vigentes hasta que finalice el plan director de la recuperación del patrimonio cultural. Medidas concretas que se suman a otras muchas que se han adoptado en otros muchos sectores. Y lo saben, pero es que ni siquiera han hecho mención a eso. Yo creí que podrían entrar a reprocharnos que no se hubiese hecho un esfuerzo en la ciudad del orca. Y no entran, ¿sabes por qué? Porque saben que se ha hecho. Y como no quiero que pase desapercibido, quiero que se sepa que esto es así y que el Gobierno de la nación se ha empleado sobremanera, como no podía ser de otra manera con la catástrofe del orca. Mire, la Administración General del Estado ha aportado 740 millones de euros a la recuperación del orca tras los terremotos del 2011, de los que 660 ya han sido invertidos. Según datos del Gobierno central del pasado mes de junio. Los 740 millones incluyen 466 millones de euros de indemnizaciones satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Las partidas incluidas en los presupuestos generales del Estado para don Vicartorte con un importe de más de 60 millones de euros, a los que hay que añadir una cuantía provisionada por el consorcio, que asciende a 23,6 millones de euros más. 27,5 millones de euros de los ministerios de Interior y Defensa para atender emergencias, daños materiales y de protección civil para la construcción de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil. No quiero cansarle a su señoría. Pues, claro, que hablamos del orca. Estaba en la oposición entonces. El señor Mariano Rajoy, cuando se produjo el terremoto y antes de que pasaran 24 horas, estaba en el orca. Y ahora que han pasado años y es presidente del Gobierno, sigue estando en el orca, en cuerpo y en alma. Mire, han hablado ustedes de sequía. La Comisión de desembarse de la Confederación Hidrográfica celebrada el pasado viernes 24 de octubre ha aprobado el desembarse de 400 hectómetros cúbicos del Segura para el próximo año hidrológico, por lo que los regadíos tradicionales están garantizados. El pasado año hidrológico se desembarsearon 487. Pese a la sequía, se prevé desembarsear solo en torno a un 20% menos que la pasada campaña. Es verdad que tenemos problemas porque no está lloviendo en la cabecera del Tajo y porque, como es habitual, tampoco llueve mucho en nuestra cuenca. Pero es verdad también que la cuenca está en mejores condiciones que ha estado en otras muchas ocasiones, aproximadamente al 60% de la capacidad de sus embalses. Por lo tanto, pues, si no llueve, claro que hay problemas. Cuando no llueve, hay problemas. Si no llueve, además, en la cabecera del Tajo, más problemas. Pero no se diga que el problema lo genera el Partido Popular. El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, tiene que buscarle solución a esos problemas. ¿Y qué hacemos? Pues, lógicamente, primero, blindar, garantizar, por ley, a través del memorándum el Trapaseta José Manuel. Algo que antes no teníamos legislado. ¿Qué hacemos? Pues, puesto que tenemos las desaladoras, que no es ningún invento del Partido Socialista, que estaba en la ley del Plano Hidrológico Nacional de José María Hernández, como un recurso complementario y no básico de la solución a los problemas hídricos, pues, ahora que puede haber un problema hídrico, porque efectivamente no llueve, pongámoslas en funcionamiento. Y, además, le digo al presidente del Gobierno. Presidente, todo lo que sea un precio superior a 20, 25 céntimos metros cúbicos, empieza, de alguna manera, a disminuir la competitividad de los productos agrícolas del campo murciano, que, por otra parte, aportan el 28%, como se sabe, de las frutas y hortalizas que se producen en toda Europa. Por lo tanto, el presidente del Gobierno toma nota y se compromete también a eso. Podría seguir hablando de muchas de las cosas que allí comentamos. Pero no quiero cansarles a sus señorías, porque se ha notado y se han notado en los presupuestos generales del Estado. Hombre, una subida del 40% respecto del presupuesto del año anterior, pues, parece que, como bien dice el presidente del Gobierno, en algunas ocasiones no es moco de pavo. 40% ni más ni menos de subida del presupuesto general del Estado respecto a Murcia del año pasado con respecto a este. Por lo tanto, hombre, pues un poco de por favor, ¿no?, de que reconozcamos algún dato positivo. Yo sé que cuesta mucho la oposición reconocer algo. Pero fíjese lo que les digo, para su credibilidad quizás fuera bueno que de vez en cuando reconocieran algo. Porque si no, mal van. Si no, mal van. Creí que era la señora Retei, pero no. Perdón, Manuel Campos. Perdón. Sí, no, Manuel Soler. Bueno, me han preguntado sus señorías… Me han interpelado sobre varias cosas que yo quiero puntualmente responder. Mire, a ambos portavoces les diré que la próxima vez que vaya a Moncloa les pediré a ustedes el manual para saber lo que tengo que proponer allí. Y así, y todo, estoy completamente seguro de que cuando vuelva van a seguir haciéndome la crítica. Pero les pediré a ustedes el manual. Díganme, señor Oñate, lo que corresponda en ese momento, señor Pujante, qué es lo que tengo que plantearle al señor Rajoy. Financiación. Dice que fui a pedirle permiso para endeudarnos. Que somos unos manirrotos. Pues mire, no lo sé si somos unos manirrotos. Yo lo que sí le he digo es una cosa. A mí no me ha explicado nadie la historia de esta región. Yo la he vivido en primer plano. Yo he sido diputado en la oposición. Yo sé cómo cogimos esta comunidad autónoma. Yo sé de un presupuesto de 500.000 millones de pesetas y una deuda de 500.000 millones de pesetas. No era la que nosotros tenemos, que es un poco más. Pero ¿sabe usted lo que había aquí, en la región de Murcia? ¿Quiere que se lo cuente? ¿Quiere que le diga los hospitales que había? ¿Quiere que le diga las universidades que había? ¿Quiere que le cuente las autovías que había? Cero. Man en todo, en casi todo. Se ha vertebrado toda la región de Murcia por autovía. Donde había hospitales, pues bueno, poco especializados, digamos, poco modernos, tenemos tres hospitales nuevos. ¿Quiere que le diga los que son? No hace falta. Todo el mundo sabe quiénes son. Tenemos una única universidad, tenemos tres. Hoy usted puede ir desde el Mar Menor a Caravaca en una hora y cuarta. ¿Sabe usted lo que se tardaba antes por aquella carretera por donde circulaba el ganado y algunos coches? Dos horas y pico. Dos horas y pico. En una hora se puede hacer ahora. Hombre, dice, lo del AVE es que ya estaba. Estaba en un cajón desde el 2006, ¿eh? En un cajón. Desde el 2006. Sabemos que estaba. Claro que estaba. Había un papel allí que decía memoria o… ¿cómo se llama eso? No me acuerdo el nombre que recibe. Sí, la memoria. La memoria del AVE, desde el 2006. Tenemos que fijarnos en esa memoria para construir las vías del tren, del AVE. En el cajón. En el cajón. Ya sé que no les interesa oírlo, pero se lo voy a repetir hasta la saciedad, para que lo oigan perfectamente. En un cajón desde el 2006 hasta ahora, que se va a llevar a cabo la construcción del AVE definitivamente. Sistema financiero. Mire, esto yo quiero… Espero que puedan ustedes entenderlo. El sistema de financiación, lógicamente, tiene que atender a los servicios que, por transferencia, hemos adquirido la competencia. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Tiene que atender a eso. Si el sistema de financiación falla y no nos remite las cantidades suficientes para atender a esos servicios, hay dos opciones. O descuidar los servicios o las instalaciones para esos servicios, o atender esos servicios y atender a esas instalaciones y endudarse. El sistema de financiación no tiene que servir solo y exclusivamente para equilibrar a las comunidades autónomas que tienen déficit, como es la nuestra, que es verdad. Déficit aritmético. Tiene que atender también aquellas otras comunidades autónomas que, sin tener déficit aritmético y teniendo superAVE aritmético, representan, sin embargo, un déficit social que en esta región no tenemos. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Y tendrá que equilibrar esas cuentas y enviar allí donde hace falta para que se consigan todas las instalaciones que puedan fortalecer y dar los servicios precisos a las comunidades autónomas que no disponen de ese dinero. Y tendrá que corregir los desequilibrios que en el sistema de financiación hay con respecto a otras comunidades autónomas que sí que cumplimos con el superávit social y, sin embargo, no se nos envía el dinero que se corresponde como consecuencia de esa competencia. Pues a esas dos cuestiones tiene que… y nosotros apoyaremos eso. Eso no nos pedimos mucho más. Simplemente que lo que nos gastamos no lo cubra. Y eso es precisamente lo que el sistema de financiación del año 2009 no cubría. Y como consecuencia de eso, pues lógicamente hay que endeudiarse. Porque, mire usted, yo entre un déficit aritmético y un déficit social prefiero tener déficit aritmético. Y si, además, como consecuencia del plan de financiación que se nos ha otrogado por el Gobierno de la Nación y el plan de pago a proveedores, puedo ir pagando a aquellos a los que les debo, no deuda comercial, sino deuda financiera, ahorrando más de 160 millones entre amortización e intereses al año como consecuencia de esa nueva renegociación, yo me quedo con eso, que es justo lo que hemos hecho. Y esperemos que una vez que la economía nacional salga del entuerto en el que nos hemos metido, digamos que entre todos, si usted quiere, para que usted no haga uso ahora todavía de lo de la Champions, que ahora le diré yo lo que hay con eso. Bueno, pues para que al final todo el mundo pueda, unos, equilibrar sus cuentas porque tienen todos los servicios que están prestando, y otros puedan superar el déficit social teniendo las instalaciones adecuadas para poder prestar esos servicios. Yo creo que ese sería el sistema más adecuado. Si ustedes piensan otra cosa, pues ahora a continuación me lo dicen. Dice, ¿se sienten ustedes muy satisfechos? Mire, no se trata de sentirse satisfecho o sentirse incómodo. Uno puede estar satisfecho en la medida en que uno obtiene los recursos necesarios para mantener los servicios. En cualquier caso, lo que no me gustaría nunca es decir «me ha tocado el gordo», como aquí se dijo cuando se elaboró el último presupuesto del Gobierno socialista. Pregunta el señor Oñate que ¿en qué año piensa usted que se darán esas condiciones? Mire usted, desde luego, cuando estemos en la Champions, no. Nosotros nunca hablaremos de que estamos en la Champions para que se den todas las condiciones y empezar a repartir dinero saltándonos a la torera la ley de estabilidad presupuestaria y todo lo que aquel Gobierno se saltó para meternos donde nos metió. A eso sí que nos vamos a llegar. Habla usted del aeropuerto. Bueno, pues mire usted, el aeropuerto… Llevamos dos mil catorce años sin aeropuerto, como he dicho antes. Si hubiese sido por el señor Ortiz, y eso figura aquí en el diario de sesiones, lo puede usted buscar en el diario de sesiones de la cuarta legislatura, de la cuarta, no, de la tercera legislatura, podrá ver las manifestaciones del que entonces era consejero de Política Territorial y Obras Públicas, que dijo, aeropuerto en Murcia, el aeropuerto de Murcia es el de Alicante. Eso figura en el diario de sesiones. Yo le remito a él y lo puede no tener. Nosotros queremos tener un aeropuerto aquí. Se está luchando por ese aeropuerto. El consejero Campos está poniendo de su parte todo lo que sabe y un poco más para que ese aeropuerto esté en la región de Murcia. Y se van dando pasos. E intentaremos dar pasos firmes e intentaremos no resbalarnos en ninguno de esos pasos. Mire, usted no lo he hecho de que la autovía de Arbancar parece que es una… Pues, mire, yo sí que puedo decirle una cosa. Cuando le enseñé al presidente del Gobierno la fotografía de la autovía de Arbancar, hizo así y dice, ¿y esto qué es? Porque no se lo creía. Digo, pues, esto es una autovía que proyectó el Gobierno de la región de Murcia y el Gobierno de la nación española, que proyectó el Gobierno de la región de Murcia, del Partido Popular, hasta esa zona donde la autovía culminó y cumplió el Gobierno del Partido Popular. Y a partir de ahí tenía que hacer el resto de esa autovía el Gobierno de la nación y no la hizo. Y entonces decidió que se quedara en el bancar. Y alguien acuñó perfectamente el término de la autovía del bancar, que no miro a nadie, pero que ahora mismo está muy sonriente. Porque yo creo que lo acuñó bien. Mire, luego que ha empezado usted a hablar de honradez, yo en mi discurso de investidura ya se lo dije, que ya no estábamos entonces en momentos de que nadie hable de tener el monopolio de la honradez. ¿Ustedes de verdad alguien se encuentran en condiciones de decir yo tengo el monopolio de la honradez? Yo no soy capaz de eso. Y creo que además si empezamos a profundizar en esas materias de decir y tú más, al final lo que concluimos sabéis en qué es. ¿Sabe su señoría en qué? Pues que la sociedad piensa que todos somos iguales. Y no somos todos iguales. Yo llevo ya algunos años aquí y conozco muy bien el personal. Muy bien. No somos todos iguales. En alguna ocasión se lo dije al portavoz de Izquierda Unida. Cuidado, José Antonio, que no somos todos iguales. Mire, ¿qué van a hacer? Dice usted que se ha montado un escándalo. Desde esta tribuna lo único que tengo es que agradecer la generosidad de la dimisión de todos y uno de los cargos públicos de la Consejería de Turismo que esta mañana han presentado. Eso se llama generosidad. Generosidad con el partido, generosidad con el gobierno, pero generosidad, sobre todo y especialmente con la sociedad murciana y la sociedad española. Y eso es lo que deberíamos de procurar todos. Todos. Y en toda España. Que no haya una línea roja en Alicante y otra en Almería y otra en Murcia. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en eso, estaremos ganando, no el Partido Socialista, no el Partido Popular, estará ganando el sistema, que es mucho más importante que todos los partidos políticos. Y el sistema promueve cada cuatro años unas elecciones. Y alguien ha dicho por ahí, a ver si se van ustedes ya, pues mire, los pueblos son libres. Yo lo he dicho muchas veces. No son de izquierda, de derecha, de centro, los pueblos son absolutamente libres y cada cuatro años votan libremente. Y libremente deciden lo que quieren. Y si ha habido cinco mayorías populares, pues habrá sido porque libremente los murcianos han decidido que gobernara el Partido Popular. No lo ha decidido nadie, lo decidieron los murcianos. Y dentro de unos meses, pues decidieran otra vez. Lo de… Mire, lo del tema del agua y de que ustedes han tenido la oportunidad, mire, yo no sé cómo cómo tienen ustedes valor hablar de ese asunto. Yo de verdad es que no me lo explico. Lo he explicado muchas veces. No voy a hacer un repaso exhaustivo porque si no se me puede ir el tiempo. Pero entre el 34 y el 79 que llegan las primeras aguas, desde que Indalecio Prieto lo inició por primera vez hasta el 79 que llega el agua, pasan un montón de años. Y después vamos a intentar tener otro nuevo trapase, que es el trapase del euro. Y después de mucho debate y después de mucha transacción, de mucho diálogo, de mucha tolerancia, el Consejo Nacional del Agua, que es el que tiene que informar esto, con el 85 o el 86 por ciento de ese Consejo Nacional del Agua, se consigue un acuerdo. Para ese plan hidrológico nacional concluya también en el trapase del euro. Y se lleva a las Cortes Generales y se aprueba. Y unos días después del debate de investidura del señor Rodríguez Zapatero, esto tampoco me lo ha contado nadie, yo estaba allí, se produce un decreto el 18 de junio del 2004, que unos días después llega a la Cámara y con sus votos del Partido Socialista, los de Esquerra Republicana y algunos más, con sus votos, cuando digo del Partido Socialista, digo de diputados murcianos también, ¿eh? Se derogó lo que tanto trabajo había conseguido, habíamos hecho para conseguir. Y ahora, resulta que los responsables de que no hay un trapase somos nosotros, yo sé que lo he dicho muchas veces, póngannos ustedes en un aprieto. Denle instrucciones a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados para que mañana mismo presente una moción solicitando el trapase del euro o de cualquier otro río a la Cuenca del Seguro. Y dejen ustedes en evidencia al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. ¡Háganlo! Ahora, lo que no vamos a hacer nosotros es ya picar otra vez en las mismas piedras. Volver a elaborar un plan hidrológico nacional con un nuevo trapase, además en unos momentos económicos en los que es muy difícil, para que luego llegue la imposición de Esquerra Republicana o del que tenga que llegar o los que están por llegar, si no lo remediamos, ¿eh? Y lo deroguen al día siguiente. Porque no sirve. Tenemos que tener un acuerdo común. Y si estamos de acuerdo y un día llegamos todos juntos, eso se perpetuará. Y si no es así, es imposible que se perpetúe. Porque llegan ustedes y lo derogan. ¿Por qué? Pues por una imposición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña en aquellos momentos. Está blanco sobre negro en el diario de sesiones. Le puedo decir hasta el bolellín 236 del 6 de abril del año 2005. Y ustedes pueden ver las declaraciones que allí hizo una diputada de Esquerra Republicana, que se llama Bonas Paísa, diciendo que esto no es la nueva política del agua. Esto es una imposición que hemos hecho desde Esquerra Republicana de Cataluña para la derogación del trapase a cambio de la investidura del señor Zapatero. Y ahora ustedes todavía tienen arrojo a solicitar que nosotros vayamos deprisa y corriendo a aprobar un plan hidrológico nacional que, entre otras cosas, necesita de los planes hidrológicos de Cuenca previamente, que ustedes venían bajo su mandato obligados a tener dispuestos en el año 2009 y no había ni un solo plan hidrológico de Cuenca preparado por su Gobierno, que a partir del 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que iniciar todos y cada uno de la planificación de los ríos españoles y que una vez que la está terminando podremos intentar sacar adelante un nuevo plan hidrológico nacional. Hombre, no es serio, no es serio plantear esto. Y sobre todo no es serio plantearlo por quien derogó el trapase del libro. Y es todavía menos serio que lo planteen sindicatos, que no voy a nombrar aquí, pidiéndolo todos los días en la prensa, que son los únicos sindicatos agrarios que en el Consejo Nacional del Agua se opusieron al trapase del libro. O es que no lo sabemos y no quiero mirar a nadie. Los dos mismos que salen a la prensa todos los días a solicitar eso fueron los que en el Consejo Nacional del Agua se opusieron al trapase del libro y también se les ha olvidado. Pues va a haber que refrescarle la memoria y a lo mejor hasta decir de qué sindicato se trata y a continuación que sigan viviendo aquello a lo que ellos se oponían. Eso tiene un nombre que yo, por respeto a esta cámara, no voy a pronunciar. Pero todos ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Que si humillación, que si el elegido… Mire, en nuestro partido hay unos órganos colectivos que son los que deciden finalmente quién es, si quieren ustedes llamarle, el elegido. Yo les puedo decir una cosa. Yo estoy muy orgulloso de ser presidente de mi Comunidad Autónoma. Me siento muy orgulloso de que ese mandato lo tenga como consecuencia de un mandato de esta cámara, que es la representación del pueblo murciano. ¿Eh? No es cualquier cosa. Es la representación del pueblo murciano. No es cualquier cosa. Muy orgulloso de servir a todos y cada uno de los vecinos de esta región. Y si mi partido un día decide que yo tenga que encabezar una lista, pues la haré de la misma manera que en un momento determinado me pidieron que fuera presidente del Gobierno, como me lo pidió la Cámara. ¿Qué más quiere usted que le diga? Muy orgulloso. Y voy a hacer todo lo posible porque esto funcione lo mejor posible. Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que también ustedes cambien el chip. A ver si de una bajolera vez empiezan a hacer ustedes la posición que tienen que hacer, porque si no la van a hacer otros por usted. La van a hacer otros por usted. Y no es bueno. Para nadie. Fíjese lo que le digo. Para nadie. No estoy diciendo casi nada. Pero si de algo sirve lo que les estoy diciendo, no es para fortalecer a este partido, a este grupo que sustenta el Gobierno del Partido Popular. No es siquiera, tampoco como comprenderán, para fortalecer al grupo parlamentario socialista. De lo que estoy tratando de transmitirles es que sería muy loable que todos tratáramos de defender el sistema. Todos. Y ahora tenemos el momento. Y es muy posible que, si no lo hacemos, nos podamos arrepentir de ello. Yo ya he salvado mi opinión en esta tribuna que queda en el diario de sesiones. Y ahora cada uno, allá cada uno, con su responsabilidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Delta. Último turno de los grupos. Grupo socialista. Señor Añate. Gracias.